Música Va el pastor con su rebaño Al despunta a la mañana Bajando por el sendero de la tierra La marrera Vamos citando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguirá por sus aberdas Como si fuera un rechizo Música El flotín El pastor El flotín El flotín El flotín Y va de vuelta Pues el sol se está flotando Va subiendo por la cuesta Para guardar Para guardar su rebaño Con su flautín Y va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando su luz Pues el sol se está flotando El flotín El flotín El flotín El flotín El flotín El flotín El flotín